Y ya quedan muy pocos minutos, estamos solo esperando que el señor notario nos traiga los resultados. Las votaciones ya están cerradas, antes de la pausa estaban cerradas, porque tenemos que conocer a quien se salva y quien se convierte en el próximo eliminado de la casa más famosa del mundo. Está Jennifer y Lucas todavía en placa, y por decisión de ustedes que han estado votando desde el jueves, vamos a conocer en pocos segundos al eliminado o eliminada. Le pedimos al señor notario que ingrese con dos sobres, con el sobre donde trae el eliminado y el sobre donde vienen los porcentajes que han obtenido cada jugador. Este porcentaje, no es cierto, por supuesto en consistencia con los dos últimos jugadores en placa, que son Jennifer y Lucas Orlando. Don Orlando, muchas gracias por su trabajo, le tocó harto hoy día. Muchas gracias. Ya, perfecto. Estos son los porcentajes. Y ahí está, que no sea la persona salvada, porque el domingo pasado... Ya, estamos listos para entrar a la casa. Recordemos que en pocos minutos, en segundos, usted sabrá quién es el eliminado de esta semana. No, tenés que morder, no se muerde, no y no. Ya, ya. Chicos, chicos, estamos acá de vuelta, ¿están todos? Sí, acá estamos igual. ¿Están todos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en el proceso de eliminación de inmediato. Tengo en mis manos el sobre con la persona que abandonará la casa en pocos minutos más. Muchachos, sí, no, también decirles y traspasarles a ustedes lo mismo que le decimos a sus familiares afuera, también a los fanáticos del programa, que no nos olvidemos que se trata de un juego. Ustedes han entrado en esta casa a jugar. Entendemos que a veces las pasiones nos juegan algunas malas pasadas, pero entender que quien sea que se vaya finalmente ha perdido un juego, que no es parte de la vida personal, que aquí ninguna de las cosas que ha sucedido dentro de la casa los define como personas. Personas son jugadores jugando un juego y la decisión que le vamos a contar ahora tiene que ver con eso. Personas que han estado siguiendo este juego y que han votado acorde a eso. Un programa de televisión, un programa de entretención, un juego. Nada más. Así que les pedimos que ustedes también lo tomen como tal. Es un programa de televisión, gran hermano. Se hace en 80 países. En este minuto en más de 40 países. Se toma con entusiasmo, hay hinchada, pero es solo un juego. Es solo un programa de televisión. La gente lo ha vivido acá con fervor, con entusiasmo. Pero queremos que siga siendo así. Aquí cuando ustedes traspasan esa puerta para salir, está la vida real. Con su familia, con sus amigos, con la gente que los quiere. No olviden nunca eso. ¿No es cierto? Vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Nos gusta ser gran hermano Chile y queremos que todos estemos bien. En mis manos tengo a la persona eliminada. Estamos acostumbrados que sea así todos los domingos. Tenemos un eliminado este domingo, el que viene, el próximo y el próximo hasta que el programa acabe. Así que les pedimos, ¿no es cierto?, a todos que mantengamos ese temple porque es el eliminado de esta semana. Por votación popular, certificado ante notario, el eliminado de esta semana, el jugador que se va esta semana. Porque el público así lo ha dispuesto. Tendrá que abandonar la casa de gran hermano Chile. El eliminado es... Lucas. Lucas. ¡Aplausos! Les pedimos un silencio, por favor, a quienes nos acompañan aquí en el estudio. Para poder recoger las impresiones de Lucas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No ha terminado? ¿No ha terminado? Sí, les pido que todavía no se vayan, por favor, ni... Lucas y Jennifer, eso. Queríamos solo preguntarte, Lucas, ¿cómo te sientes? No, tranquilo. No me tenía mucha fe tampoco, pero... Pero nada, me quedo con una experiencia increíble. Me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa. Y nada, o sea, es un juego, como dijeron ustedes, y afuera seguir bancando a los míos de adentro. Y nada, y a disfrutar. Fueron dos meses agotadores. Intenté renunciar como tres veces. Y bueno, cuando me fue placa me tocó irme. Así que... Era hora. Lucas, te mandamos desde acá un abrazo. Te esperamos mañana aquí en el estudio de Gran Hermano para recoger tus impresiones y para analizar tu paso por la casa. También un beso a Jennifer, que asegura una semana más en la casa de Gran Hermano. Y nos encontramos mañana, como dijo Julio Lucas, en la vida real. Que tengas un buen regreso. Lo dejamos en la casa. Lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Familiares. ¡Oh! Ya fue a tocar el timbre. ¡Oh! Ya fue a tocar el timbre, ¿no? Concha tu madre. Bueno. ¿En qué estuvo? ¿En qué estuvo? Mandamos al peor guerrero a la batalla, güey. No era el indicado. ¡Oh! No, 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 no. Todos los domingos se vive un momento ahora de despedida en la casa de gran hermano, de llantos, de lamentos. Por supuesto se va un competidor, se va un jugador. Toda esa emoción, la despedida de Lucas la vamos a ver, Diana, a la vuelta de un corte. Más los porcentajes con los que se va Lucas de la casa a la vuelta de la pausa, no se vaya. Vamos y volvemos.